Como si había anticipado en este canal, los partidos de oposición vuelven a traicionar a la ciudadanía. Como si no tuviéramos suficiente con el desempeño de los partidos oficialistas actuales y su imposición del socialismo y comunismo en México, partidos como el PRI, PAN y PRD se unen a Morena y al Partido del Trabajo en su intento por acotar las acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un acto que más bien parece venganza por detener sus aspiraciones de ser los líderes nacionales de sus respectivos partidos, Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano atacan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que ellos aseguran se toman atribuciones que no les corresponden al invalidar acuerdos y suspender o pedir que se modifiquen leyes que, ¿tenemos que reconocerlo? Escriben muchas veces con las patas. Cuando una ley está mal redactada y atenta contra la ciudadanía o cualquiera de sus derechos, el Tribunal tiene la obligación moral y la capacidad para sostenerla y pedir que se modifique. Pero los partidos no quieren competencia en este ámbito. Se les olvida que los ciudadanos votamos por representantes de nuestros distritos y ciudades y no por juntar un mayor número de diputados y senadores para que puedan mayoritear sus decisiones en las cámaras del Congreso. Hace solamente unos meses, Jorge Romero, el coordinador de diputados del PAN en San Lázaro, se comprometió a respetar la moratoria constitucional a la que se habían comprometido para esta legislatura. Pero ahora vemos cómo nuevamente nos traicionan a los ciudadanos y se unen a Morena en este acto tan despreciable. Pero realmente la culpa es de nosotros, los ciudadanos. Porque hemos confiado que ellos actuarían siempre viendo por nuestro bien. Y sabemos que todos los políticos roban, todos, no hay uno solo que se salve. Pero de eso, a querer mantenerse siempre decidiendo los destinos de una nación, eso es una aberración. Poco a poco, los partidos han tomado una relevancia que ningún fundador de la República aprobaría. Los diputados y senadores representan actualmente no a los ciudadanos, sino a sus respectivas dirigencias nacionales. Y si algún pobre iluso desea contender por un puesto, los requisitos que por ley se solicitan, son casi imposibles de cumplir. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, recientemente vio frustradas sus aspiraciones a permanecer en el puesto cuando quiso modificar los estatutos al aire para quedarse ahí y el tribunal se lo impidió. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, a pesar de ser oposición, también desea quedarse y tomar el control del partido por más tiempo, como si su desempeño hubiera sido destacable. ¿Alguno de sus asesores debiera decirle qué tan minimizado se ve este señor desde la ciudadanía? ¿Y Jesús Zambrano? Bueno, Jesús Zambrano no figura, pero pues estoy convencido de que también quiere quedarse en el cargo por más tiempo hasta que cambien los vientos políticos de la nación. Esto parece más bien una venganza, ¿no? Mientras tanto, los ciudadanos que batallamos día a día con los políticos y sufrimos las consecuencias de sus despreciables actos, nos vemos limitados a meros espectadores de la debacle nacional. No se vale.